¿Quieres desayuno? ¿Quieres desayuno? ¿Quieres desayuno? ¿Quieres desayuno? Ni siquiera... Ni siquiera está bañado Como que es una mosca ¿Quieres desayuno? Ah, por favor, espérate que ya te lo voy a hacer ¿Quieres desayuno? Si después no tiene carmelas ¿Quieres que uno va a comer? ¿Al carmelito? ¿También a mí? Que me refiero claro lo que dijo él No, pero como por aquí nos entré Y apúrense abajo porque tenemos que hacer mis cuantos Ah, perdón, ahí está la escoba Y le dije a Hermelo que te compré tres cuantos Porque por eso están ustedes ¿No vamos a salir volando con él? ¿Tú crees que la damos a él volando y no te vas a decir? Es peligroso, ¿no? No, mi hija ¿Está rabiando? ¡Ah! ¿Está rabiando? ¿Cómo que es? No, mi hija No, mi hija Ahí está la división Ahí está la división ¿Más? ¿Vamos a ir a esta? Ah, sí, claro Que les quede claro ¿Y ella cree para quién? ¿Quién va a ser consejo para ella? El vida allí como que es cochino No, no Ella está muy embarazada Ella está acostumbrada a dormir ¿Está embarazada? ¿Por qué para tragar así? ¿Tú qué enferma? Obvio El niño Ay, el niño Ay, sí, claro El niño Alte patrecito Alte patrecito Por favor Fíjate que estoy sacando la mugre ¿Y va a tragar la otra de ella? Estoy sacando la mugre No te pones a la mano 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 Si quieres mugre No te pones a la mugre La mugre la traes tú, mi hija ¿Por qué ni se ha bañado? Apúrese me desayuno que tengo hambre Ok, espérate Ya casi Ya casi A ver, bien Barreo Para que ¿Qué barro es? Ahí, ahí es un tema ¿Ustedes van a barrer? ¿Qué es que ustedes van a barrer? A ver, sí Ya va, si no Bueno, que nosotros ahora no vamos a vivir demasiado De ahí los amigos que están acostumbrados a vivir en el... Pues si... La mugre con la mugre Claro Si yo le digo a Carmelito que ustedes se bajen de acuerdo ¿Cómo lo tienen que barrer? Ay, está cargando con el embarazo Ay, sí Estaba embarazada pero no es manca Pero como él me va a cuidar Parece manca ¿Qué? ¿Y él cómo sientes? Qué noche más linda la que muestramos ¿Y él cómo sientes? La verdad yo... Sí Ah, pues igual Digo por favor Ya no teníamos tiempo para una noche así Si no estuvieran terceras personas allí No, sí, dijo por qué Nosotros vayas Hamos pasado solo 1.40 Y la verdad que es una noche Estamos disustados Ya lo último Pues y lo que no pensaba usted tal vez, verdad? La verdad que nunca me lo imaginaba Ajá Pues ya era como una sorpresa, verdad? Sí, imagínese con lo que me salió pues el día de ayer pues Yo la vi Así, mire Usted no quería que no sé qué Me voy a cambiar Pero ya lo que ve Mire que íbamos ya de vuelta Miren, sí Ajá Acá vamos a escapar a tragar Ah, pero ¿qué tienes? Debraba porque para una noche sola Ah, pero de todas maneras tienes que ir sola Y ya nosotros de todas maneras que ya... Ah, no, te pagamos una noche, ¿sí? No En la última idea La verdad es que disfrutamos Ajá Teníamos días desde que estaban esas personas allí Nos disfrutábamos nuestro amor Ustedes son los que me asombrieron, güey Ah, carajo, güey Ajá Ustedes son No No, nosotros no le hemos robado nada Ustedes son los frutos, Ana, piche güeyes Ah, son bañosos, pues No, pues es que ustedes tienen la fama Y el que tiene la fama Es mexicano, hombre, déjelo Es porque en realidad es así Ah, sí Ustedes son... Ah Ya después de quién son Ah, ántense pues güeyes Ah, ántense, carnales Ah, pues sí Ah Hay que practicar ya como en este año Militares Cómo vamos a practicar Cómo vamos a practicar Es que me robó el dinero, pues Déjame, van a practicar Ah Déjame, van a practicar a mí Qué tiquis Ah, mierda, está hablando para... Ya el dinero, a qué, que me roban Hombre, y de ese, de ese Le estoy hablando, güey Ah ¿Quién de los dos me recuerda, picheo, güey? Ah ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? Para decir la mierda, ah Ah Sí ¿Qué pasó, güey? Sí Sí ¿Quién de los dos? Qué tal, habla tu primero pues Sí Qué tal No sé Es mamá nió O qué yo Ay no, déjame pelear, ah No, no, no Ya, no Ya, ya, mi No, no Es que la caí está en la caña Es que me aja hasta me pelee los dos de a mí Ey, cabina, sigue diciendo Ay, déjame pelear Ay, déjame pelear Quéres que pelear con por tus vulpas ¡Feliz yo el de la piscina! ¿Quién le guste más? No lo sé! ¿Cómo es? Vamos a la fiesta, de la pelea, no te lo tienes para el suyo. ¡Más! ¿Qué puede? ¡Ah, y por otro lado! ¡El de la ciudad no es país! ¡Ya! ¡Me insale la criatura! Ya, déjate peleado ¡Otre! ¡Cánelo! ¡Oh, era todo! Estaba tan bien, tudito. Pero hasta que apareció su sobrinita. Ay, con los sobrinos, ¿no? Todo cambió. Ya no quiere ni salir a trabajar, ya quiere estar solo ahí en la casa, vieron que... Desde que le dio trabajo a usted ya no... Ya no quiso, ¿no? No, ya era así, ya no hay lo que hacer hoy. Hay de, el niño quiere ir a trabajar, pero no va a trabajar, ¿o qué? Se comporta de una manera tan extraña. ¿Sí? Hombre, esto... Una vez el niño quiere trabajar... Hay de... ¿Y le vas para qué? Entonces usted lo quisiera comprar, dijo. No, porque de esta manera no puede estarlo mandando a usted que vaya a trabajar, exigiéndome. Ay, ay, ay. No, es que pena. No, es que no es pena, dijo, ya sabe. Ahora va para que usted quiera algo con usted. Bueno, pues gracias. Ya sabe, dijo. Dios se lo va a pagar, dijo. Sí, bueno, me pedía, dijo. Que es tan buena gente que tiene. Porque dice que no es bueno, uno está peleando y él no quería trabajar. Déjelo. Déjelo que no vaya a trabajar de esta manera es beneficio para él, ¿verdad? Porque es un bien. Porque dice que dejar de trabajar, vende el dinero. Y si no sale a trabajar, ¿cómo vende el dinero? Sí, pero o sea, tampoco lo puedo estar manteniendo yo. No, eso sí. Allí tiene que pensar bien. Allí tiene que pensar bien usted. Fíjese que... Échalo de la casa. Por más que echarle algo así, ¿verdad? Por el motivo que no puede estar usted aguantando. Usted tal vez va a salir a trabajar para que el coma. Esa es la razón, pero si yo te quiero demostrar. Pues sí. ¿Se va bien? Está serio levantar de esto. ¿Verdad? Eso sí pasa, pues. Pero no se sienta triste por eso. Sí, gracias, Carmen. No, yo saben el apoyo. No sé. Bueno, Carmen, ¿a usted qué le pasa? ¿Ya se lo sabe la Olga a usted? No, fíjese que aquí vaya. Yo la quiero como hija. ¿Como hija? Usted todo el tiempo vive como familia. La gente condonada. No salto con ella. Ay, cálmese. Cálmese. Todo el tiempo es lo mismo. Lo encontré con la gente. Ay, es mi sobrina. ¿Ahora qué es su hija? ¿Desde cuándo es su hija? Pero recuerde, si usted malentendió, tiene. Que yo sepa si es una bruja, no es suya. No es hija. Perdón, pero a mi mami tampoco le voy a ofender. Usted también sabe que es nuestro mamá también. Y si lo hacía abrazándolo también, me le da vergüenza. Ay, sí. Yo estoy con ella. Y recuerde que el respeto es de ella. ¿Y qué se le está abrazando a ella? Porque el respeto es mío con ella. Sí, se nota el respeto abrazándola. Un abrazo cualquiera. Ah, o sea que ahora nadie le puede dar un abrazo porque ella es algo. Pues no, porque está comprometido. Porque, fíjese. Yo también estoy. Sí, se nota. Se nota. Ah, sí. ¿A dónde está su comprometido aquí? No ha dado su marido aquí. Pues por qué anda trabajando. Por eso aprovecho para tener a Carmela aquí también de sinvergüenza. Porque, mire, si usted y yo la yo pongamos con un amigo, que es amigo o sobrino. ¿Qué le voy a decir yo? De todas maneras es sobrino. Ahora es amiga. Ya no es su hija ya. Ahora es amiga. La cambió a amiga. No, yo le tengo una pariente. Ella es mi hija. Que esté hablando usted con un amigo. Ella no es su hija. Ella no es nada suyo. No se confunda. No se confunda. Con el respeto, con el respeto. Ah, pues sí. Con el respeto de Noemi. Noemi. Ay, es mi sobrina. Es mi sobrina. Mi sobrina. Con todo respeto me lo digo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le pasa? Quiero una explicación. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo, tranquilo. No quiero que el señor agarró el dinero. ¿Por qué la gente lo quiere? ¿Qué pasó, cariño? Qué enojada, mamá. Porque le dije que ya no me importa ni nada. Si usted quiere ser una mujer aprovechada, también ladrona. Ay, ¿qué fue? Si no la estás tratando tampoco. Dejátele falta el respeto. O sea, si ya no te quiere. No la es su pita con hogares. Es un problema, vio. Se ha robado el dinero, pues. ¿Pero de cuál dinero? No es verdad, pues que yo lo tengo al respeto. ¿Cuál es el problema? Por eso... A partir de... No, yo no creía que así como era, que aprovechaba. Usted siga buscándolo. Siga buscándolo. Siga buscándolo. Suélteme. Tranquilo, tranquilo. Ay, va a cantar, mamá. ¿Dónde lo anda, pues? ¿Qué es lo que te pasa, cariño? ¿Qué es lo que te pasa, cariño? ¿Ese dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Por eso que ella tenía el dinero. ¿Qué ha apostado de dinero? Por eso, quizás, te fuiste con ella. ¿El dinero le había pijado, ah? Claro, yo me lo costaba. Por eso eran ahorros míos también. Porque no te lo costaba, pues, ah. Dale, viejito, si querés. Dale, dale, ya, pues. No, hombre. Ya me tienen por ahí lado. Ay, con mujeres peleadas. Con mujeres peleadas. Ay, con mujeres peleadas. Yo también peleo con machos. Dale, pues, que se vea, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. No estén peleando, hombre. Dale, pues. Que se vea, pues. No estén peleando. No estén peleando, güey, ya. ¡Cortame! ¡Cortame! Te voy a desmontar con tú. No, pues. Ah, ¿solo era suyo? Ah, pues no, pues. Ahora sí, contone. Eso, quería él. Dale, pues. Dale, pues. ¿Qué esta bonita está mía, eh? Peleando también por todos. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. ¡No, no, no! ¡No hombre ya! ¡Tranquilícense ya! ¡Ya, ya! ¡Élate pinche wey! ¡Me tienes corajinado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tranquilícense! ¡No! ¡Déjame! ¡Eso es lo! ¡Para la salud de los payas! ¡No nos vayas! ¡Eso es lo que vamos allá! ¡Después hablamos! ¡Después hablamos! ¡Sí! ¡Después hablamos!